Voy a arrancar hablando de él, porque me llamó la atención esto, porque digo la detención de una señora que supuestamente estaba robando radiadores de un vehículo de una vivienda particular. Porque cuando me comentaban eso me llamó la atención, pero no había sido que no solamente, no es el tema de la detención en sí por el robo vagatelario, sino esta señora tenía orden de captura y con orden de remisión a la penitenciaría de mujeres. ¿Qué significa eso? Que hay una data firmada ya por una jueza de San Lorenzo, que si la encuentran a esta señora, bueno, perfecto, le capturan, la detienen y bueno, debe ser remitida. Hoy día está en la, porque como ocurrió esto en la zona de la comisaría 15 central de Barsequillo, ella está ahora en la comisaría séptima de mujeres, se le va a informar al juzgado de la causa y seguramente la jueza en este caso va a decir, bueno, que vaya a la penitenciaría de mujeres precisamente por hechos anteriores. Ella es Alejandra Pessoa Caballero, de 32 años de edad, que ayer fue detenida ya en fragancia con el robo de radiadores que salía de una vivienda. Vayamos a escuchar al comisario César Maldonado. Llegaron y lograron aprehenderle a una persona de celso femenino, 32 años. La misma estaba teniendo ya en su poder dos radiadores, dos radiadores de un vehículo que estaba justamente desarmado en el lugar. Y la misma llega también el propietario de la casa y reconoce que fueron, que son, esos objetos son de su propiedad. Y la misma, además, posee órdenes de detención por mismo caso de hurto, con remisión directamente ya a la penitenciaría de mujeres. Tenían dos bolsas, tenían bolsas de polietileno y de arpillera, y en una de esas cargas, cargan estos objetos y llevan. En el otro tenía varias latitas de cerveza como para poder no llamar la atención de lo que está llevando. Ah, ya, como para despitar. Así mismo. ¿Qué dijo ella? ¿Qué mencionó? Y supuestamente le mencionaba, le intervindé, que llegó en la casa para poder beber agua, porque estaba cansada de estar recogiendo las latitas y quería beber un poco de agua.